ahora vamos a entonces a crear la geometría ok entonces aquí ya nosotros tenemos es que verificar algunos comandos a pdl para crear la geometría una opción ya yo tengo aquí tenía tener el ansys mecánica la pdl ya ha abierto acá en nuestra el mismo que tenía abierto si revisas en la carpeta donde que ya creamos previamente en donde se ejecutado se está trabajando directamente el ansys clásico vemos que se han creado un montón de archivos que tienen el nombre que indicamos en el producto launcher porque no nos interesa esto y tenemos el archivo por supuesto que nosotros estamos acá trabajando directamente esto en realidad es como para esto solo para que veas la que cuál es la importancia de la numeración de los archivos cómo vamos a correr nuestro macro que lo vamos a ejecutar de esta forma file read input from el archivo y automáticamente la carpeta que se abre en la carpeta de donde está este tanto tu macro como está la carpeta de trabajo del ansys clásico y por esto yo recomiende te recomiende colocar el nombre del archivo de macro de programación que empiece con un número solo para que siempre esté arriba y no tengas que estar bajando aunque aquí porque esto se puede llenar mucho de mucho más archivo no tengo que estar bajando y esto es solamente para facilitarme esto solo para que estar acá selecciones el archivo presionas ok y ya se ejecutó eso fue todo que solamente que nosotros ahorita no vemos nada porque no tenemos nada cargado sólo hemos declarado variables yo aprendí ansys o la programación de una forma más o menos un súper práctico que también con la ayuda y trabajando directamente con el ansys el clásico acá todo lo que tú ejecutes en la interfaz gráfica tiene una representación equivalente como comando ap dl por ejemplo cuando tú expandes la rama preprocesador se está escribiendo prep 7 el comando prep 7 si te vas a solucion se están entonces escribiendo el comando solo ok y si abres el general post processor entonces está escribiendo el comando post 1 que es para post procesamiento está prácticamente siguiendo escribiendo esta secuencia donde vemos que comando está escribiendo a medida que nosotros trabajamos con la interfaz gráfica lo vemos acá en listas archivos log file tenemos el log file y aquí se encuentran entonces nuestro todo lo que hicimos ok aquí se abrió el prep 7 lo cerré y abrí el procesador con solo cerré el solo y abría entonces el post processor y me encuentro ahorita en la fase de post procesamiento según esto pero si regreso al procesador entonces él vuelve a escribir el comando prep 7 acá vamos a definir una geometría muy simple para que veas que comandos utilizan el ansys clásico para crear la geometría vamos a preprocesador vamos a entonces a modeling vamos a crear un área vamos entonces a crear un rectángulo y vamos entonces a decir por ejemplo por indicando dos esquinas del rectángulo ok una primera esquina vamos a subir a asignarle trabajarla aquí en el plano x y va a estar en el 0 0 y la otra entonces le damos cualquier dimensiones para sólo para crear la geometría como entonces por dos esquinas aquí indicamos por ejemplo el centro de la esquina que 0 0 y el ancho vamos a crearlo exagerado vamos a colocar un ancho de 500 y una altura de 200 en realidad cualquiera sólo para ver una geometría confirmamos y aparece entonces nuestra geometría que ya creamos adicionalmente aquí en la barra lateral tienes algunas herramientas de manipulación gráfica que la página así clásico te vas a dar cuenta que no es muy amigable es muy distinto al warning esto la interfaz parece que se hubiese quedado en los años 70 ok pero en la interfaz nativa es una interfaz súper ligera pero también es muy robusta por ejemplo si tienes algún equipo se está trabajando con un equipo con limitaciones en ram en tarjeta de vídeo que es un procesor o tiene un procesor relativamente antiguo trabajar con el ansys el clásico va a ser mucho más fácil ok que trabajar con el ansys warbing el ansys warbing puede ser que sea este también te lo sientas más pesado de operar bueno aquí tienes entonces las opciones gráficas del modelo esto lo podemos lo vamos a usar un poco sólo para tener nosotros ir auditando de lo que nosotros vayamos haciendo con nuestros comandos y aquí vamos a poder rotar todo el modelo pero primero vamos a ver qué comando escribió el ansys clásico para generar ese rectángulo entonces regresamos aquí listas archivos en los files ya que está en este último comando que tenemos aquí bls 4 que entonces acá nosotros vamos a copiar seleccionar esto esto es como una ingeniería inversa y aquí en geometría lo vamos a pegar directamente y lo vamos a adaptar ok este 00 corresponde al inicio el punto inicial el siguiente es el ancho que 500 yo coloque escribí 500 y el siguiente es 200 y esto lo vamos a sustituir ok por nuestro variable largo ok y largo entre dos porque recuerda que tenemos que hacer un cuarto de modelo y el ancho también entre dos porque estamos trabajando con un cuarto de modelo de tal forma nosotros ya con nuestro marco macro salvamos entonces vamos a calar la información te muestra entonces cómo corren nuestro primer marco para que automáticamente cree este un nuevo rectángulo cerramos esta ventana podemos decirle así archivo borrar y comenzar uno nuevo que está como va a ser como el procedimiento este formal aquí no hay nada vamos entonces repetimos archivo el leer de nuestro macro y entonces ya tenemos esto ya creado acá nosotros podemos manipular gráficamente nuestro modelo activamos aquí el botón como un dibujito un mouse y tú puedes entonces rotar esto otra cosa que nosotros comandos también útiles de visualización son los comandos plot ok por ejemplo si ustedes escriben a plot la de área y plot de gráfico enter me visualiza las áreas en el modelo si escriben el plot van a ver líneas que va a ver entonces la representación gráfica de las líneas si escriben por ejemplo cap lot van a ver los tipo y que son los vértices porque entonces aquí ven los los cuatro puntitos que esto es sólo como verificación quiero ver las áreas quiero ver las líneas quiero ver los puntos si quieren ver elementos es el element plot muy simple que en este caso bueno no es el error porque no hay elementos y si quisieran ver nodos es n los son comandos de visualización rápida muy sencillos que yo voy a estar aquí ejecutando pero te sirve te sirven entonces referencia regresamos vemos la el área y esto entonces lo que nosotros generamos vamos a generar por ejemplo el círculo que vamos entonces regresamos a pre procesador crear model modeling crear áreas en este caso un círculo entonces vamos a trabajar por ejemplo con un ejercicio al estirco nos indica entonces otra vez el centro y nuestro radio podemos colocar cualquier radio ahorita 75 y confirmamos entonces nos aparece esa representación del área del radio no importan las dimensiones ahorita porque lo vamos a corregir en nuestro comando apdl lo que nos interesa es ver qué comando escribió list files log file y nos vamos al final y tengo bueno tengo algunos comandos porque yo hice zoom out y roté antes de ver el archivo entonces según estos comandos los últimos que aparecieron acá pero el comando que nos interesa geste el sil 4 los seleccionamos control se regresó a nuestro macro regreso acá y lo copia ok pero acá sustituyó el 75 por nuestra variable radio que salvamos control es en nuestro macro y volvemos a ejecutar y esto va a ser como nuestra nuestra secuencia precisamente porque tenemos que ir es como vamos haciendo de book del nuestro propio código que esto es normal nosotros mientras ganamos por supuesto y nos familiarizamos con esto tenemos que ir probando en caliente si el código está ejecutando lo que nosotros necesitamos vuelvo otra vez vamos a borrar todo lo que está vamos a colocar los comandos que nos ahorren está un comando clear que nos ahorra esta tarea de estar nosotros manualmente files y vamos a leer acá leer de seleccionamos nuestro archivo y ahí está lo que es fíjate que ya es distinto nosotros hemos creado nuestro este propio en nuestra geometría tenemos ahora nuestras dos superficies siguiente paso va a ser restar las ok una con otra como la vamos a restar bueno ahora sí vamos a ver la ayuda la ayuda en la ANSYS ok yo lo dejé en la misma sección tenemos aquí los comandos por a como estamos trabajando con área vamos vamos a pensar que bueno pueden estar acá vamos a expandir aquí la digamos los comandos por a y tenemos aquí un comando que adelanto que es el ASBA aquí ok prácticamente cuando hay un montón de comandos por a por supuesto y no todos los vamos a usar pero bueno también lo podemos hacer manualmente con la interfaz gráfica y ver qué comando escribió pero vamos a trabajar entonces el comando ASBA vamos a hacer clic acá nuestro primer comando y te digo que es importante tener la ayuda a mano simplemente para que podamos ir revisando qué significa cada uno de los argumentos que hay que escribir en los comandos y como te diste cuenta ya los comandos APDL tienen una estructura súper simple donde todos los argumentos se colocan separados por comas que era como nuestro decimal sino que va a ser va a indicar que se coloca dentro de cada argumento volvemos acá en la ayuda volvemos a la ayuda tengo acá bueno entonces este es el comando que vamos a emplear a hacer ASB que sustrae áreas de otra área porque entonces fíjate que los comandos son NA1 NA2 que tiene otros comandos y aquí nos indica en la primera con el primer argumento el NA1 es el área a ser restada que le van a quitar ok y el NA2 es el área que se va a sustraer que se va a usar como herramienta es decir la primera área es el rectángulo la segunda área en nuestro caso es el círculo que va a restar y eso es todo hay otros hay otros parámetros argumentos de los comandos que puede ser que nosotros no necesitemos y si no los necesitas no los llenas no los completas por ejemplo aquí el argumento CEPO que es el comportamiento aquí aparece una opción por defecto tienes la opción KEEP que mantenga entonces las áreas cómo se va a comportar si quieres que te mantenga las dos áreas y te crea una área adicional o sea que te mantenga las dos originales y una tercera área que va a ser la área con la con el resultado hay opciones por defecto porque nosotros la vamos a mantener así vamos a hacer esa prueba por ejemplo acá vamos a hacerlo por comandos pero ya sabemos que va a ser el ASBA que no todo lo vamos a hacer así de resto yo voy a ir colocando solo comandos pero te indico que esto puede ser un flujo de trabajo y así aprendí yo que esto te puede servir nosotros vamos a haciendo poco a poco modelos sencillos acá con la interfaz gráfica y vemos que comando escribe y simplemente lo tomamos y reproducimos por ejemplo aquí en preprocesador dentro de modeling tenemos la opción aquí operar vamos aquí operar booleans vamos a sustraer áreas entonces aquí sustraer área entonces tu primera área es tu área este madre la segunda confirmas luego te pregunta por la segunda área seleccionas confirmas y para que entonces te crea ya automáticamente la el resultado va a ser la subtracción vamos a ver qué comando utilizó volvemos al list file log file y tienes acá el ASBA mira es tan simple el comando como ASBA coma el área 1 coma el área 2 pero el área que está actualmente es el área 3 porque los identificadores los va generando en cadena ok entonces es muy importante no es que hay tres áreas sino que el ID de esta área actual es 3 como sabemos eso simplemente por podemos escribir esto por ejemplo el comando al list aquí directamente listamente todas las áreas y te aparece entonces una ventana con todas las propiedades que aquí indica que hay un área un ID 3 entonces indica información cuáles son los ID de las líneas si tiene tamaño de elementos cuántos nodos elementos tiene puertas no tiene información pero bueno esto esto digamos es lo que nosotros va a necesitar regresamos a nuestro macro y escribimos el ASBA tú lo comienzas a escribir ya que aparece lo escribes y cuando te tiene la ayuda aquí es importante con el plugin la extensión que indicamos está acá es el área 1 y esta de acá es el área 2 entonces tú tienes ya maneja una relación de cuántos del ID que tiene cada área medida que tú vas incluyendo y acá simplemente tú quieres restar el rectángulo del círculo y si quieres esto aquí indicas genera el área ID igual 3 entonces aquí podemos colocar esto así que sólo para la referencia porque entonces en este caso tenemos igual una sola área cuyo ID es 3 es 3 no hay un área 1 no hay un área 2 se ha eliminado si queramos un tiempo una tercera área entonces nosotros vamos a se va se va a crear la 1 se va a llenar esos vacíos pero es un tema de enumeración interna de la cif clásico i